Muy buenas a todos y todas. Hoy en Movies tengo el gran placer de hablar con una directora que está nominada a Mejor Película Iberoamericana, que es Manuela Martelli. ¿Cómo estás, Manuela? Todo bien, todo bien, gracias. De verdad, qué alegría hablar contigo, conocerte a través de Zoom, de esta pequeña pantalla que nos une cada vez más, creo. Y primero, mi primera pregunta, a ver, quiero empezar un poquito fuerte. Quiero saber, primero, para ti en esta película, ¿cuál ha sido el mayor reto que has afrontado en la dirección? Hoy, bueno, filmamos en pandemia, entonces eso fue, claro, fue un tremendo reto. Pero siempre, la película entera fue un reto, porque era una primera película. Yo, de alguna manera, hice como una especie de doctorado de escritura haciendo la película. O sea, como que era aprender un guión, aprender a escribir un guión sobre la marcha un poco, y entender cómo se hace una película en todo el proceso, desde el financiamiento, todo. Creo que una primera película tiene bastante eso de entender toda la mecánica, porque uno en la escuela, en la universidad, uno aprende bastante desde la teoría, creo. A pesar de que uno filma y todo, pero otra cosa es una película, un largometraje. Claro, ya meterte tú en eso, es un aprendizaje, es como todos, nosotros aprendemos periodismo, pero no es lo mismo que tú aprendas con clases teóricas a enfrentarte a hablar con alguien, se entiende perfectamente, pero también quiero saber por qué te decidiste contar esta historia, qué te llamó la atención. Bueno, yo me puse a investigar sobre la historia de mi abuela. Siempre quise saber más de ella, fue una abuela que no conocí, pero de la que siempre me enteré como de historias de ella, y yo tenía como algunos datos de que había sido una mujer bastante adelantada para su época, pero al mismo tiempo también como tratando de cumplir con las normas dictadas por la sociedad, entre comillas, como encajar en eso. Claro, y saber qué límite tiene, es lo malo, tener unos límites establecidos, que de ahí no podemos pasar. Claro, imagínate los años 70, en medio de una dictadura, entonces me interesó la historia de ella como una mujer que había intentado empujar un poco los límites que le entregaba su contexto, en el fondo, a los que estaba sometida en ese contexto. ¿Y cómo fue también el apoyo de tu familia o de tus parientes más cercanos al plantear toda esta idea? Fue, claro, era un poco raro, era un poco raro hacer una película sobre mi abuela, pero en realidad después la película empezó a tomar otra forma, y creo que en ese minuto cuando yo también, y por eso cuando me preguntaba por las dificultades, una de las grandes dificultades fue entender cuál era la forma que tenía que tomar la película o cuál era la forma que yo quería que tomara. Y eso me tomó bastante tiempo, fue como un proceso largo de entender hasta dónde iba la realidad y dónde entraba la ficción. Ostres, porque a veces, como se dice esta frase no muy conocida, que a veces la realidad supera la ficción, y aquí hablamos de dictaduras, de riesgo, de poner en riesgo la propia vida, la protagonista, de una protagonista que ya no vuelve ni podrá ser la que era al principio. Es un cambio radical en su vida. Y quiero saber ahora, ¿cómo fue a conseguir a esta actriz primero? Bueno, yo había trabajado con ella antes, porque yo también soy actriz. Sí. Entonces, la conocí hace muchos años, Aline. Bueno, aparte que la conocía como actriz desde que yo... Ella era actriz de... Actuaba en la televisión también, era muy famosa cuando yo era chica. Y a mí, siempre era como una actriz que me gustaba mucho, ¿no? Pero después, claro, trabajamos juntas, y la fui conociendo, y cuando empecé a escribir la película, y esto, ¿no? Y que entendí hacia dónde iba la película, en el minuto en que entendí como dónde entraba la ficción, y se empezó a armar este personaje, me pareció que era la única actriz que podía interpretar a ese personaje. Pero también el guión, a raíz de ya tener a esta actriz, y de, como tú dices, los cambios que ha habido en el transcurso, ha ido evolucionando drásticamente, como decir, el guión del principio no es nada parecido quizás al último que tienes, o cómo ha ido enfocando. Claro, o sea, siempre yo creo que yo lo pienso como en los procesos, como que se van sedimentando capas, ¿no? Y creo que obviamente hay un germen de la película que está allí, y es como el corazón de la película, y eso no es que se pierda del todo, pero va quedando como, se van agregando otras capas, y me parece que ahí, claro, si tú comparas el primer guión que yo escribí con el que se filmó, hay una tremenda diferencia. Y además, también, con Aline mismo, también seguimos trabajando personajes, porque ella entró en una etapa muy primaria, entonces, yo seguí escribiendo después de que ella entró al proyecto, y conversamos un montón, y entonces como que le fuimos agregando también otras capas juntas al personaje con ella. Qué bien, porque también tiene la esencia de ambas mujeres, tanto tuya como de la actriz, que puede ir también hablando cosas, y siempre está bien esa relación que se forja entre directora y actriz, porque siempre quiere explicar reparto también que puede decir, y, obviamente, aconsejar cosas en los personajes. Claro, sí, total, total. Además que uno a veces, yo inclusive siendo actriz, a uno a veces se le olvida ser como directora, como escritora, a veces se olvida de hacerse preguntas muy básicas, pero cuando llega alguien que tiene que encarnar a ese personaje, esas preguntas surgen, ¿no? Entonces, es súper bueno, me parece que poder como tener un tiempo donde uno confronte a ese personaje con un actor, y haya un espacio para desarrollarlo más, para profundizar. Claro, porque eso también escucho de varios actores, actrices, que ahora dirigen, han participado en primeros largometrajes, que ya habrás visto varios largometrajes que han salido el año pasado, en 2022, y claro, eso ayuda, porque al ser actriz, pues sabes situarte también en el lugar de esa persona, ¿no? Y ponerte a pensar con otro aspecto, no solamente a nivel de dirección, también a nivel humano. Sí, sí, totalmente, pero a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa que uno, inclusive viniendo de ahí, en la etapa de escritura, o sea, al pasar de un medio a otro, a veces uno se olvida. Yo creo que a mí me costó, me costó como aplicar lo que yo ya sabía como actriz al proceso de escritura, y hasta que entendí en el fondo, ¿no? Como hasta que entendí qué podía yo incorporar de lo que yo ya sabía. Creo que tiene mucho que ver con ponerse en los zapatos de personaje. Total. Yo creo que es algo que siempre hay que aprender eso, que a veces nos lo enseñan desde pequeños, que hay que ponerse en el lugar de la otra persona para muchos aspectos. No solamente aquí, que estamos hablando de películas, de cine, pero también, Manuela, quería preguntarte, primer largometraje, críticas, muy diversas, pero todas favorables, festivales, y ahora nominación. ¿Cómo ha sido para ti toda esa locura, no? Desde el inicio pensabas en algún momento que iba a pasar esto con la cinta. No, la verdad es que, como te decía, bueno, fue un proceso largo y difícil, y filmamos en pandemia. Entonces, la verdad es que había, las sensaciones que había que, que había que estar muy concentrado en hacer posible que esta película se hiciera, poner toda la energía ahí. No hubo tiempo para pensar pensar en proyectar la película, había que hacerla, como que era ese el objetivo. El objetivo no era hacer una película que quedara en un festival. Obviamente uno quiere que esas cosas pasen, ¿no? De todas maneras. Pero, pero, pero era muy, fue todo muy en el presente. y en el objetivo de hacerlo, de lograr que se hiciera. Hombre, claro. Porque su gente es en contra. Exacto. Y quiero saber eso ahora que me dices, lograr que se haga la película. Fue muy difícil para ti, sobre todo por, ya sabemos, Sudamérica tiene otros manejos conforme al cine, otras ayudas, etc. ¿Fue muy difícil llevarla a cabo? ¿Tú crees que siendo mujer y directora aún es más difícil? Sí, sí. Yo creo que sí. O sea, en muchos niveles. Claro, bueno, Latinoamérica va a partir, es otra historia, ¿no? O sea, sacar adelante una película en Latinoamérica, una película de este carácter, una película independiente, como que no tiene un fin comercial, ¿no? Ni que responde como a las recetas del cine comercial. Financiar eso es complejo. Y en este caso, además, era mi primera película, entonces yo no tenía tampoco otra película para decir, puedo hacer una película, ¿no? Como, entonces también se hace más difícil financiar una primera película, y más aún si es una película que es relativamente más, de un presupuesto más alto para un principiante. Claro. Porque es una película de época, si bien es un presupuesto muy, muy acotado, restringido y bajo para una película de ese carácter, igual era alto para una primera película. Claro, porque incluye vestuario, maquillaje, la música, tienes que tener en cuenta tantas cosas para no salirte de esos años, ni de todo eso, es que ya en sí, todo el concepto que hay, porque hay muchas cosas que ya no se pueden ver aquí actualmente y que sí se veían en esa época, pero ha sido mucho, muy fuerte el trabajo de, me refiero en calidad de ese aspecto que te estoy diciendo, es decir, cuadrar todo, tratar de que todo esté acorde con esa época que estás definiendo en la cinta. Claro, yo creo que en parte, por ejemplo, una cosa que ayudó mucho fue decidir hacer la película fuera de Santiago, fuera de la capital, ¿no? Porque eso, yo creo que, bueno, el paisaje siempre hay paisaje, no hay, no hay tanto que intervenir ahí, ¿no? Claro, uno muchas veces pone la cámara y ve edificios, ve postes de electricidad, o sea, hay que tener mucho ojo con dónde se pone la cámara, creo que nosotros lo que hicimos fue como entender muy bien y buscar, ser muy preciso en dónde estaba, dónde se ponía la cámara, dónde se encuadraba, qué es lo que se encuadraba para que no se viera nada que no era acorde a la época. Claro, las calles. Un trabajo de mucho encuadre, de la búsqueda del encuadre. O sea, pero de verdad ha resultado maravilloso porque en 1976 y es algo que tiene es toda, no solamente su historia, sino también cómo la muestra y cómo relata, cómo vemos a esta actriz porque es que sin duda creo que es la gran protagonista, obviamente junto al relato de toda esta evolución, de todo lo que se vivió, de todo lo que vive ella, como he dicho, y todo muy condensado pero que fluye muy natural. Manuela, de verdad, la telegora buena me ha gustado, y yo para terminar, disculpa que siempre me enrollo un poco más de la cuenta, solamente quiero preguntarte, es muy difícil, ha sido un año con muchas películas, muy grandes películas, pero cómo ves tú un poco la evolución o tu trabajo ya después, posterior, tu cine. Tú te refieres a lo que como lo que piensas hacer para... Exacto, como directora, esta evolución ya sea ganes o no ganes pero ya es una nominación, ya la película ha resultado muy bien en taquilla, en la crítica, cómo te ves a ti Manuela este año o en los próximos años con tu trabajo, con esos trabajos que estás haciendo. Bueno, yo quisiera seguir haciendo películas y creo que claro que esto que decías tú que la película ha andado bien facilita un poco los procesos de financiamiento de las otras películas, creo, entonces sí, eso creo que ayuda bastante, ahora nunca hay ninguna garantía porque son esto, y a veces uno tiene otras ambiciones y eso, entonces también de nuevo vuelve a ser un reto, pero bueno, pero sí, pero creo que mi intención es seguir filmando películas. Claro, por favor, yo quiero ver más películas tuyas Manuela, no solamente para el cine, también tenemos un amplio abanico de plataformas, también te has pensado quizás, si te sale algún trabajo de plataformas también optarías por ello. Sí, depende, o sea, yo no demonizo las plataformas de entrada, no me parece que para mí no tiene sentido hacer como una categorización así tan general, como generalizada, pero sí depende cuánto cuáles son las restricciones que supongan como cuáles. Claro, las características para el trabajo es lo que siempre, pero siempre hay que dejar puertas abiertas para todos esos trabajos, lo mejor, espero, no sé si te veré en Sevilla o no, pero espero que vayan muy bien las cosas, de verdad, con este gran largometraje que has presentado, me parece la mejor manera de abrir tu carrera como directora, sinceramente, que ya tienes una gran carrera muy amplia como actriz y que ya te conoce muchísimo en Latinoamérica, así que nada, Manuela, te dejo para que despliegas esa sección de entrevistas aquí en Movies, que invites a la gente a ver la cinta si aún no la ha visto y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, los invito a todos a que vean 1976 que estará pronto en plataformas, así que quedan muy, muy, muy invitados y espero que la disfruten. Gracias por ver el video.